¿Qué pasará con nosotros que tenemos nuestra cuenta de Free Fire asociada a una cuenta de Facebook? ¿Será que Garena va a cerrar? ¿Será que Facebook va a cerrar nuestras cuentas? Quédate por favor hasta el final del video porque te resuelvo esta y mucho más duda. Bueno mis amigos y es que el día de hoy nos encontramos con una consulta, una duda, pues una pregunta muy interesante y es que a través de algunas plataformas, por no decir nombres pues de algunas plataformas, están viralizando lo que es el cierre repentino de supuestamente Facebook y por ende tu pérdida de la cuenta de Free Fire. A ver, quiero que me cuentes por acá abajo, vamos a hacer una dinámica en estos momentos, por favor, quiero que me cuentes por acá abajo en los comentarios, te voy a dejar por acá esta rosita para que me ayudes con esa dinámica. Quiero que me cuentes por acá abajito de los comentarios a través de qué método de login haces tu inicio de sesión. ¿Cómo así Soma? Platícame en español, no me platiques en inglés. Pues la pregunta acá es a través de qué cuenta, a través de qué empresa pues inicia sesión, ya sea Facebook, a la F en el chat por el internet de Soma Gamer, acá está medio lloviendo, pues ya saben muere mi internet cuando se va, cuando empieza a llover a la bestia. Nunca compren claro, eso es una mala, 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 mala señal, tenemos mala señal por acá. Ok, la pregunta especial por acá es, y la pregunta realmente es a través de qué método de sesión ingresas tú. Yo entro con Facebook, tú quiero que me cuentes por abajo si utilizas cuentas de Gmail, cuentas, incluso ahora se puede loguear uno con Twitter. Bueno, pues eso no es nuevo, ya lo saben ustedes, yo sé que ustedes son unos cracks y pues se enteran muy rápido de todas estas cosas. Pues como te vuelvo a repetir el problema y de dónde surge esa duda Soma Gamer, de dónde te sacaste esa idea tan descabellada, esa idea tan pues tonta dirán algunos de que supuestamente vamos a perder nuestra cuenta los que tengamos Facebook activo por acá como método de login. Bueno, esto surge por la siguiente razón, si tú te vas en este caso a tu teléfono móvil, en este caso yo estoy a través de un PC, pero tú te vas a la Google Play y digitas rápidamente por acá Facebook, escribes Facebook, te darás cuenta que lo que son las reviews, lo que son las reseñas han bajado, como así Soma. Pues no sé si recuerdan aquella controversial, pues aquel controversial caso cuando a Free Fire le bajaron las estrellas, pues lo mismo está ocurriendo con Facebook. Mira todas esas estrellas en uno mi crack, pues prácticamente le están dejando una estrella a la aplicación, lo cual baja su rating a nivel global a 2.3. 117 mil, 117 millones creo que es acá, o billones, 117 millones 180 mil 608 en total de usuarios han votado. Y pues como estarás observando prácticamente la aplicación está recibiendo lo que es mucho hate. Esto se debe a que han habido algunos problemas con respecto a la última actualización, pues se cierra la aplicación, te dice que no has iniciado sesión, etcétera, etcétera. Ok, esto es la pregunta. Soma, ¿qué tiene que ver Facebook? ¿Qué tiene que ver Free Fire? Todo esto que tiene que ver. Mira, pues lo que iniciamos sesión con Facebook, supuestamente hay una tendencia o hay una, bueno, la gente que se dedica a esto del marketing, sabe que si una aplicación baja sus estrellas de una manera muy, pero muy significativamente, bueno, tal vez no así como está ahorita, pero tal vez un poco más. O sea, hay varias personas todavía votando por cinco estrellas, pues si baja mucho, mucho más y baja la popularidad, pues lo que hace la aplicación, en este caso Google Play y lo que es el App Store del iPhone, o sea de la manzanita, pues lo que hace de que te saca del mercado, o sea de que sacarían a Facebook de la Google Play o ya sea del App Store. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Pues muchos dicen, vas a perder tu cuenta porque Facebook va a quebrar, va a cerrar. No mi crack, no suceden así las cosas. Facebook es una empresa gigante que cuenta con dos millones, dos, dos mil seiscientos millones de usuarios activos mensuales usan Facebook. Y acá están todas las estadísticas de toda la cantidad de dólares que genera esta empresa, o sea es una empresa gigantesca y por ende, o sea es una, es una empresa al igual que Free Fire que no cerraría así de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que va a ocurrir si llegaran a sacar a la, bueno, qué es lo que ocurriría si llegaran a sacar a esta aplicación de la Google Play o del App Store? Bueno, rápidamente los empresarios, en este caso Mark Zuckerberg, que es el jefe, es el dueño de todo este imperio, pues lo que haría es crear una actualización fuera de. O sea, así como Fortnite cuando lo sacaron del App Store, pues ellos crearon su propia aplicación y crearon su propia página y desde ahí podía descargar la actualización. Algo así podría ocurrir. Otra de las cosas es de que si Facebook definitivamente cerrara, cosa que no lo creo, no van a cerrar, de una vez te lo digo, pues estas empresas buscan soluciones muy rápidas. Entonces lo que haría en este caso Free Fire es rápidamente darte otro método, como por ejemplo acá, si yo abro una cuenta de invitado, pues te vas a dar cuenta que la aplicación de Free Fire me da la opción de vincularla a otro tipo de cuenta. ¿Cómo así Soma? O sea, que si tú lo tienes por medio de Facebook, vas a poder ingresar por medio del navegador, porque en los emuladores te abre un navegador y escribes ahí tu correo y contraseña y logras ingresar. ¿Qué es lo que pasaría? Pues acá vas a poder tú enlazar, vincular por medio de Facebook, solamente que aquí te diría vincular por medio de una cuenta de Google o enlazar por medio de Twitter o por vincular por medio de BK. O sea que el juego nunca va a perder, mi crack. Imagínate que tú te vayas, ¿cuánta gente utiliza Facebook en el mundo? No. Pues Garena sería muy estratégico y buscaría las formas de que nosotros conservemos la cuenta, porque al final y al cabo es dinero el que se está jugando. Pues prácticamente esto es lo que te quería contar, mi amigo, para desmentir todo eso, pues ya varios cracks, compañeros youtubers están subiendo toda esta información, por lo cual no te creas todo lo que veas por ahí en internet, sobre todo en TikTok y en esas plataformas que no son nada formales. Ok, mi amigo, pues a veces acá en YouTube también se oyen unas cosas. Si te gustó el video, pues ya sabes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Facebook no creo que cierre, ni tampoco van a quitarte tu cuenta de Free Fire asociada a tu cuenta de método de login Facebook. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós y hasta pronto. Gracias.